Banda, ya es un día antes de Navidad, o sea, hoy es jueves, mañana es viernes Es hora de envolver los regalos Vamos a tratar de envolver los regalos por ahorita Entonces vamos a agarrar todo el pedo Tal es rica, tal es hermosa Hermosa Uy, uy, no mames No mames, bebé Entonces, ay, wey, esto es la neta No me gustan, wey O sea, yo no soy de ese tipo de empaques Yo soy más como estética Como, no sé Entonces compré un chingo de cartulinas blancas Dije, ni merdas, wey O sea, no Prefiero de que el regalo envuelto así bonito, blanco, sencillito Y ahí le meto yo detalles Entonces estos los compré nada más De que por si acaso, wey, por si emergencia Aparte ya no había envolturas de regalos En ningún pinche lado, wey Se acabó todo Entonces, a ver Vamos a prender también mi bocina, wey Queremos escuchar música Simón, Simón, Simón Vamos a prender estas No mames, se me cayó Qué bueno, me vale, verga Wey, me temo Me tengo que voy a tener que robarle a mi hermana Cosas de sus velas, wey Cosas con las que empata sus velas Porque necesito unos papeles a la verga Y sí, wey Y unos listones a la verga Con permiso, me voy a poner rata Aquí está la cueva de mi hermana Me interesa ese papel, a ver Algo más necesitaba yo, wey Necesitamos este, wey Envolver regalos El regalo que voy a envolver ahorita Es para una persona muy especial Es el primero que voy a envolver Me va a quedar bien bonito, wey Lo voy a decorar bien bonito Es un detallito O sea, es un detallito, wey Un anillo de plantitas hermoso Como el mío No me tengo en un cantón Y lo voy a decorar bien padre, wey Compré florecitas para echarle Le voy a echar brillitos Y le voy a poner una notita así bien bonita Entonces siento que va a quedar bien precioso Bien mágico Bueno No mames, hice de que un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y el que más me ha gustado es este, wey Entonces Creo que voy a usar este Para Para ella Va quedando bien chulo También Queremos hacer el intento, wey De que esto huela así mágico No sé si se pueda lograr aquí A ver el regalo y huela Pero vamos a ponerle esto Que es Un aceite Un aceite Un spray Deli, wey Huele bien cabrón Y es súper mágico Entonces El chiste es que Que lo van a borrar Y lo primero que vea Sea esto, wey Esto Y luego ya Quita el papel Y ven lo que vieron ahorita Que son los florecitos Con el anillo todo mágico Hermoso Con brillitos precioso Bueno Ya llevo dos envueltos, wey El de mi papá Que le regalé unas plumas Que qué pedo Que no se las enseñé Ni lo de caro Se las enseñé Acabo le regalé Los libros de Percy Ojete, wey Me mamé, ya sé Acabo le regalé Los libros de Percy Jackson De pasta dura Cuando lo abran Como quiera Van a ver todo, wey Dos dieciséis de la mañana, cabrón Pues a la verga No ha acabado, wey A la verga Esto es para mi mamá Y esto es para Bobby Y, wey No quiero volver a la verga Pinche papel Cuacho feo Puto culero Mierda Ya son las tres de la mañana Ya estoy recogiendo El desmadre Aquí están los regalos, wey Oigan Hoy es veinticuatro Miren Ya me maquillé Ahorita les enseño bien Este Solo me hice aquí la línea Bueno Vine a Petco Porque vamos a regalarle A la Mimis También Un regalo Pero Se me olvidó Comprárselo ayer No alcancé Ni anterior Entonces Hoy es el día Aparte no hay tanta gente En la calle Entonces a la Mimis Es la primera vez Que también le voy a dar Un regalo Entonces vamos a ver Qué le compramos Siempre me paso De lanza a raza Porque Neta yo juré Que nada más iba a comprar Wey Que un peluche Y unas galletitas Terminé comprando Un chinga madral De cosas Ahorita les enseño Hazte para allá Porque no puedes ver Lo que te compré a ti No puedes ver Usted no puede ver No puede ver Te estoy viendo Ahí voy Que no lo he envuelto No lo he envuelto Ahí voy Al chile Pues estamos revertiendo Entonces aquí está Tras de la puerta Pero no saben Ni lo que estoy diciendo Les voy a enseñar Lo que le compré A la Mimis Le compré Dos de esos juguetes Que los aplasta Si suenan Pero no lo voy a hacer Porque se va a alocar Le compré Una correa negra Gruesa Porque su correa Está de que súper pinche Y esta turquesa Está bien bonita Este güey Espero que le quede Porque pinche vieja Siempre se me quiere soltar Esta pelota Esta para recogerle Sus pinches mojodrilos Nuestros premios Nuestros premios Ya te escuché Mimis Pero es que no lo he envuelto Ay Sí, ahí voy Déjamelo Te andamos con mi hija Voy Espérate Yo no subí La pierna Ah Mírame Tu regalo Tu regalo Güey A ver Sit Siéntese Pero vente acá Sit Mira 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 Huele a perro Mira Mira Otro pollito A ver Espérate El celular Cerro Mira Sí Sí, mamá Déjame te la abro Pues ¿Te gustó, mamá? Ay Sí, sí, también Te gustó Para pasearte, mamá Para tus cacas Y mira Uy Sí ¿Tiene premio, mami? Sí Ay 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 Es que no se puede dejar de mover porque le gustó mucho esta canción O sea, que tiene que bailar, ¿eh? Están bien, ¿eh? Ay Están bien, ¿eh? Están bien, ¿eh? Están bien, ¿eh? Están bien, ¿eh? Ay, no, no, no No, no No pasa Mira No, no ¿Por qué no se pasa en el tránsito? Pues deja Esta está bonita Mira Ay, no, mira No Pues sumela, chingado Me regresé a mi casa Me voy a llevar mi carro a la otra reunión familiar No voy a cambiar de outfit Por eso estoy despintándome el hocico Porque es hora de ponernos nuestro rojo poderoso Y me voy a llevar mi carro porque precisamente voy a estar un rato ahí Y una Navidad súper diferente porque me voy a ir a casa de con más amigos y así súper Algo que no había hecho nunca en Navidad Entonces estoy súper emocionada Son personas muy especiales, entonces bring it Está bien hermoso Ay, mamá Cuarto que me lo llevo Es pasta dura Está bien bonito Es pasta dura ¿Te gusta la pasta dura? Sí Sí Cartas Gracias De nada ¿Te gusta un regalo? Si, ese es o no Sí, esto quería Ok Sí El libro Ay, Mira Ay Ay Mi panita Sí 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 Mano ¿Cuándo van Manuel? Sí Mami 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu canción puta! ¡Bueno sé! ¡El lindito! ¡El lindito! ¡El! 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 ¡Corte el video porque pues lo demás no lo quise grabar! Solo quise disfrutar y así Pero fue una navidad súper diferente Súper chida Pero bueno El baile de salud doméstico de este video Es para Angélica ¡Saludos Angélica! Y este baile Místico es para usted ¡Adiós! ¡Adiós! Me bajó las personas que quieran un baile de salud Místico porque Lo voy a escoger de los comentarios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!